¿Qué pensáis si os digo que un director de cine encerró durante más de dos años a 400 personas dentro de un estudio? Los asignó un rol y los tuvo 24-7 interpretando a sus personajes. Seguro que se os viene a la cabeza la película Cinecdodge New York, donde un megalómano director de teatro quiere representar una obra en una réplica de Nueva York a escala natural. O el show de Truman, donde Jim Carrey es el protagonista de un reality sobre su propia vida. Pues Dao es la versión real y perturbadora de estas historias. Para ir conociendo un poco más de esta locura os puedo contar que está ambientada en la antigua Unión Soviética, más en concreto en un antiguo laboratorio secreto que recrearon con pelos y señales. Pero eso no es lo más salvaje de todo. En Dao veremos abuso físico, torturas, escenas con penetración, maltrato animal y un montón más de salvajadas como hacer que una mujer se siente sobre una botella de vodka vacía. Ok, ok, ok. Imagino que ahora estaréis pensando, o no me lo creo, o qué clase de historia turbia digna de Dross es esta. Sé que es difícil de creer, pero todo lo que se ve en este metraje no es actuado, sino vivido. Esperad, esperad, vayamos por el principio. Para empezar, ¿qué es Dao? Esa es una pregunta difícil de contestar porque según el prisma que uses verás una cosa u otra. Yo os puedo contar que Dao se inició como una película en el 2006 y poco a poco fue transformándose en un monstruo gigantesco que crecía hasta convertirse en probablemente el trabajo cinematográfico más ambicioso de la historia. Como resultado, nos ha dejado más de 700 horas de contenido. De ese bruto, de momento, han extraído material para 15 películas y 4 series. Pero la cosa no queda ahí. Aparte de un enorme plato, las instalaciones guardan laboratorios y todo el material necesario para realizar experimentos sociales y relacionados con la física cuántica y con la teoría de cuerdas. Vamos, que lo que empezó siendo un simple rodaje acabó transformándose en una de las investigaciones antropológicas más grandes de la historia de la humanidad. Y eso no es todo, porque si ponemos sobre la mesa más datos, realmente acabamos asustados. Realizaron el casting a más de 210.000 personas y trabajaron dentro del set, siempre, simultáneamente, entre 200 y 400. Y escuchad esto que hay otros números que sorprenden aún más. En lo que respecta a producción, como dije, la idea se pone en marcha en 2006, pero tardaron 3 años en construir el espacio y en acondicionarlo para dejarlo como querían. Por eso, finalmente, el rodaje se inició en 2009 y se extendió hasta 2012. Es decir, el proyecto lleva en pie casi 15 años. Bueno, vayamos aclarando cosas. Las cámaras no estaban 24-7 encendidas, aunque todas las habitaciones del recinto estaban perfectamente ambientadas, aunque no se fuese a rodar en ellas. De hecho, daros cuenta de este detalle. Las latas de los armarios tenían las etiquetas del periodo histórico con su fecha de producidad en 1952. Eso sí, estaban frescas y comestibles. ¿Sabéis la tarea de producción que es eso? Vamos, eso significa que hasta el más mínimo detalle estaba bajo control para que fuese una experiencia inmersiva. Y aunque las cámaras no mirasen, lo que sí que era posible es que los micrófonos estuviesen siempre encendidos y con personas interpretando el papel de espías del KGB escuchándolo todo. Vamos, que construyó un microcosmos completo igual de represivo y totalitario que en la época de Stalin. Tal vez por eso, cuando entró un periodista a visitar el recinto y le preguntó al director por el CGI, este se asustó. Le comentó que esa era una palabra prohibida porque se inventó más allá de 1968. También le dijo que, harto de que los empleados traficasen con teléfonos móviles y hablen de Facebook, ha implementado un sistema de multas del que nadie puede huir, ni el propio director. Si alguien suelta una palabra prohibida, tendrá que pagar 125 euros de multa, eso sí, en rublos soviéticos, claro. Según palabras del propio director, el programa ha sido un éxito. No solo ha mejorado la moral, ha brotado un vocabulario eufemístico completamente nuevo. Google ahora es Pravda, el nombre del periódico más influyente de los soviéticos. El sistema también ha fomentado una sólida cultura del delator, en un régimen totalitario. Los mecanismos de represión desencadenan mecanismos de traición. Imagino que según voy hablando, más dudas e inquietudes os genera el proyecto, así que voy a intentar ir despejándolas. Empecemos por el espacio. Con 12.000 metros cuadrados, es el set de filmación más grande de Europa. Dentro de sus instalaciones han creado con precisión quirúrgica un laboratorio secreto que estuvo operativo en Moscú. Allí encontraremos barracas donde dormía la gente. Tened en cuenta que ahí vivían prácticamente más de 100 personas. Aparte, levantaron dos grandes edificios de más de 5 plantas con instalaciones científicas totalmente preparadas para realizar experimentos. Es decir, construyeron una pequeña ciudad. Una vez que se cruzaban las puertas del instituto, todo lo que había en su interior pertenecía al periodo soviético comprendido entre 1938 y 1968. Los decorados estaban obsesivamente cuidados. Al otro lado de la línea del instituto se encontraba de nuevo la Unión Soviética. En la entrada tenían a guardias cumpliendo el rol de soldados de la URSS que vigilaban que nada del exterior pudiese entrar. Fijaros hasta qué punto la obsesión por mantener este ambiente inmersivo que los equipos de rodaje vestían con ropa de época y las cámaras tenían una carcasa que simulaba a las soviéticas. Según la web del proyecto, varios centenares de personas abandonaron sus vidas cotidianas para encerrarse de manera voluntaria dentro de las instalaciones. Allí comieron, durmieron, es decir, hicieron vida al punto de enamorarse e incluso llegó a pasar que sus personajes tuvieron hijos. Los que no vivían allí seguían una estricta y rigurosa vigilancia. Una vez entraban al perímetro del estudio de grabación debían entregar cualquier objeto fabricado anterior al 66. Además se les daba ropa nueva y objetos como maletas o libros adecuados a sus personajes. La única actriz profesional del casting fue Razmila Segoleva, que interpreta a la mujer de Dow. Pues antes de empezar a rodar, el director la tuvo seis meses trabajando en una fábrica de chocolate y otros seis en un hospital para así eliminar en la medida de lo posible su faceta de actriz. De hecho, le gustaba tan poco la idea de que hubiese una cara conocida o un profesional de la actuación que hicieron un casting a más de 210.000 personas en busca de extras. Sin excepción, a todos ellos los disfrazaron y los peinaron y los dieron un rol y les sacaron cuatro fotos. Aparte se les preguntaba, ¿qué significa la felicidad para ti y para qué vives? Una pregunta bastante puñetera para un personaje de relleno. Por cierto, era algo que también hacían con los que no vivían dentro y que tenían que ir cada día a hacer su personaje, fuese filmado o no. Es más, algunos decidieron mudarse a las instalaciones. El instituto tenía su propio periódico, con boletines diarios que informaban a los participantes de los hechos históricos de la época y la moneda utilizada era el rublo. Por si os pica la curiosidad, el título Dow hace referencia al diminutivo de un físico ganador del premio Nobel. Este hombre avanzó significativamente en la mecánica cuántica con sus teorías del diamagnetismo, la superfluidez y la superconductividad. Sobre él y el instituto que levanta oscila toda esta historia. Y ahora os estaréis preguntando, ¿pero quién quería entrar ahí? Entre los habitantes se encuentra la actriz profesional, científicos, algunos incluso galardonados con el Nobel, ex agentes del KGB, miembros de agrupaciones extremas prohibidas, delincuentes y gente corriente. De hecho, ahora nos vamos a ocupar de todo eso. Si nos ponemos a mirar la lista de nombres, daremos con algunas personas de la vida real conocidas. Para el papel de Landau, el director quería que fuese actuado por un genio, sin importar la disciplina, para que manejara el mismo nivel de energía. Por eso usó a Theodor Kurrensis, un músico prodigioso que con apenas 28 años ya era el director principal del teatro de ópera y ballet de Novosibirsk, que es algo así como el teatro más importante del norte de Rusia. Pero no es la única cara conocida. Para interpretar el papel del jefe de las instalaciones, utilizará a un auténtico agente del KGB, que más o menos se interpreta a sí mismo. Y escuchad que tampoco es el único tipo peligroso. En el laboratorio vivió Teshak, un líder de la extrema derecha más violenta que tiene el papel de cabecilla de un grupo de juventudes del KGB. Por cierto, ironías de la vida lo suicidó el gobierno ruso mientras estaba detenido por alentar el odio. O este hombre que veis, que es un reconocido miembro de la comunidad ortodoxa. Y este es un rabino, profesor de teología de la Universidad de Jerusalén. Ambos estuvieron dando conferencias durante varios días dentro de las instalaciones. Y no son los únicos científicos. Otros pudieron continuar con sus investigaciones en el instituto. Entre ellos se incluyen matemáticos, el teórico de cuerdas Nikita Nekrasov, el físico ganador del premio Nobel David Gross y otros reconocidos neurocientíficos y bioquímicos. Además de esto, se realizaron experimentos en campos menos convencionales como el de la energía orgón, teletransportación y habilidades sobrehumanas. Aunque el objetivo final de la investigación era conseguir al superhombre, un soldado que sea inmune a los estímulos y que comprenda las órdenes sin cuestionarlas. Supongo que os habréis dado cuenta de este detalle, pero todas las personas que aparecen interpretan papeles muy similares a su auténtica personalidad. De hecho, prácticamente todos utilizan su nombre real en sus personajes. Se hicieron todo tipo de experimentos. Aislamiento sensorial, hipnosis y otros relacionados con la física cuántica y la teoría de cuerdas. Llegaron incluso a darse cosas curiosas, como que los científicos se dividieron en dos grupos. Unos investigando la teoría de cuerdas y otros investigando la gravedad cuántica. Estos grupos rivalizaron entre sí. Uno afirmó que había 12 dimensiones, el otro afirmó que había 24. El grupo de la teoría de cuerdas creía que no podía haber 24 dimensiones. El grupo de gravedad cuántica creía que los otros científicos eran de mente estrecha. Y hay otra pregunta que seguro que os sobrevuela por la cabeza. ¿Quién narices está detrás de esto? Pues un casi primerizo director ruso de 45 años llamado Ilya Karzanowski. Este sería su segundo trabajo. Antes hizo 4 en el año 2004, cinta que fue premiada internacionalmente, incluso en el Festival de Buenos Aires, al mejor director. Es hijo de Andrey Karzanowski, uno de los principales animadores rusos. Tras el éxito de su ópera prima, se interesó por la vida de un físico ruso llamado Lev Landau. Este científico destacó por sus atribuciones a la mecánica cuántica y por ser una de las mentes más brillantes del siglo XX, aunque el motivo por el que se interesa a Karzanowski es por sus experiencias y por su forma de vida. Landau fue encarcelado por Stalin fruto de una acusación y después obligado a trabajar en proyectos militares. Bueno, seamos honestos, si había algo que le llamaba la atención del científico al director era su postura sobre la sexualidad y el matrimonio, que se anticipó por décadas al verano del amor. Él y su esposa Cora vivían en un acuerdo abierto que él mismo llamó acto de no agresión conyugal, y tened en cuenta que en la UR de los 50 no estaban muy bien vistos ese tipo de parejas abiertas. Y os traigo un cotilleo porque corren rumores de la adicción al sexo de Karzanowski, así que Dow era una excusa ideal para profundizar en ese submundo. Y bueno, seguro que seguís teniendo la misma pregunta. ¿Quién está detrás poniendo la pasta a todo esto? Pues un filántropo, o mejor dicho, un gran empresario de telecomunicaciones ruso llamado Sergei Adonier. Aparte, gobiernos como el francés, el ruso, el alemán o el italiano también se interesaron por todas estas historias que estaban pasando ahí. Aparte de este salseo oscuro, me gustaría destacar el aspecto técnico de la cinta. Quien está detrás de la dirección de fotografía es un viejo conocido del cine europeo. Jürgen Jürges es un tipo acostumbrado a trabajar con los más grandes. A sus espaldas tiene la foto de Christina F., muchas de las películas de Fassbinder, y también es el elegido por Haneke para sus puestas en escena, vamos, que firmó Funny Games. Por Dow, este año pasado ganó en Berlín un premio por su contribución artística destacada. Él se las ingenió para que la iluminación estuviese siempre dispuesta para filmar, y aparte escondió micrófonos para que en todo momento se pudiese grabar el audio. Si os preguntabais qué nos vamos a encontrar en este metraje, pues desde escenas súper interesantes con reflexiones filosóficas a cosas dignas de la deep web. Veremos cómo rajan y parten un cerdo por la mitad, numerosas escenas de tortura, humillaciones, cortes de pelo al cero, abusos, penetración… Y nada, está simulado. Eso sí, estaba pautado y todos los miembros del rodaje de antemano más o menos estaban al tanto de lo que ocurría. Sobre si existió un guión o simplemente el director les dio una hoja de ruta, hay un enorme silencio. Para Karzanowski resulta una pregunta inconcebible, no interpretaban, habitaban. Como os decía antes, no se rodó constantemente, así se evitaba acumular horas de grabación innecesaria. Cada filmación tenía un sentido, un propósito, y se vivían largos periodos en el que las cámaras estaban apagadas. Los participantes estaban al tanto de cuando se rodaba, no estaban obligados a participar en todos los procesos de grabación, no se utilizaron cámaras ocultas. Eso sí, se rodase o no se rodase, seguían actuando sus vidas. Ojo que aquí viene lo mejor. El proyecto ha trascendido las paredes del instituto. En el año 2018 quisieron montar en Berlín una instalación muy ambiciosa que tenía pensado rehabilitar partes del muro de Berlín y construir edificios de la época. La propuesta levantó ampollas, ya que despertaba el fantasma de la Segunda Guerra Mundial, o bueno, eso decía un grupo de empresarios que se opuso tan férreamente que consiguieron cancelarlo. Por eso, un año después, en 2019, se presentó Dau Paris, que ocupó distintos teatros de la ciudad. No solo se podía ver una muestra de 13 horas del rodaje de Dau, sino que también había salas de exposiciones, representaciones inmersivas de lugares del laboratorio donde se invitaba a los asistentes a participar de las escenas, salas de conferencias con algunos de los personajes del proyecto, una recreación de la cafetería, etcétera, etcétera. La meta de estas instalaciones artísticas era lograr que el público viviese una experiencia que los llevara de visitantes a actores boyers. Dau, para mí, es un experimento cinematográfico que rompe con los preceptos del cine tal y como lo conocíamos. Los actores no interpretan un personaje, son una persona dentro de un mundo paralelo y durante periodos prolongados de tiempo. En palabras del director, está observando la vida, no la está escenificando. Nada más que se presentó el proyecto, surgió la polémica. ¿Es ético? ¿Hasta qué punto han dejado la actuación para convertirse en una realidad paralela? ¿Y vosotros qué pensáis al respecto? ¿Han cruzado demasiadas líneas? ¿No? ¿Es simplemente una colección de películas? ¿Es un experimento social? ¿Es una performance? ¿Es un proyecto artístico? O incluso lo podemos llevar más lejos, que es el cine y dónde están sus límites. Así que espero vuestras reflexiones. Por cierto, el 26 de junio arranca el Festival de Cortos. Ese día haremos un directo en YouTube donde explicaremos el calendario y cómo será el festival. Y si os interesó toda esta historia, podemos hacer un análisis antropológico de las películas, que ni siquiera las hemos pisado. En ellas encontraremos reflexiones filosóficas, ejemplos de autoritarismo, ambientes opresores y un montón más de elementos que dan para reflexionar. Dow esconde muchos más secretos, así que escribidme en la caja de comentarios si os interesa y le damos un repaso. Soy el Feo, estás en la Filmoteca Maldita y nos vemos en los vídeos.